Hola, amigas y amigos de Colgados del Aro. Hoy es lunes y, bueno, como todos los lunes, deberíamos estar en el plató de Colgados del Aro grabando piezas y haciendo un directo luego a las ocho de la tarde. Pero, como podéis ver, estamos aquí solo. Mi amigo, mi amiguito, mi íntimo amigo, Siro López. Hola, Siro. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Y yo. Y, claro, yo sé que, claro, yo sé que Daimiel tiene un... Sé que Lolaso tiene sus ciento y pico mil seguidores en Twitter que le ríen las gracias. Este Sergio Llull se cartea, bueno, se cartea, se tuitea con él, que cartea. Pero llega un momento que hay que decir las cosas como hay que decirlas. O sea, y es que realmente en este equipo los que estamos siempre al pie del cañón somos tú y yo, Siro. Solo hay que verlo. O sea, lo que pasa es que ya sabes que ellos utilizan... Ellos tienen sectas. Sí. Hay la secta de Daimiel y la secta de Lolaso, que además las utilizan. Las utilizan porque nosotros también tenemos nuestro pequeño grupito de seguidores. Cada vez, en mi caso, cada vez más escaso y en el tuyo cada vez mayor, todo hay que decirlo. Sí. Bueno, he pasado de haters de odiadores a gente que me tiene cierto aprecio. Pero nosotros no utilizamos nuestros... No, nunca. Y ellos, en cambio, que después hablan del mal perder, que si Turriaga cuando pierde ya quiere cargarse el juego... O sea, cuando ellos pierden, véase lo que ha sucedido. O sea, véase lo que ha sucedido. Yo te digo que después de lo del último indicius y lo del sábado, la primera jornada del Mundial, yo creo que algo tenemos que hacer tú y yo. Porque primero nos están difamando, nos están acusando de trampos, cosa que es mentira, y luego encima hacen... ¿Tú sabes por qué Lolaso no está hoy con nosotros? Pues cualquier cosa, cualquier excusa ha podido montar. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho que no podía porque tenía que cuidar de su hijo, que le tenía que bañar, que no sé qué, no sé cuántos, y su chica no estaba y entonces tenía que cuidar de eso. Punto uno. Está mal acostumbrando al niño. Ya te lo digo ahora. Que el niño se bañe solo. O sea, eso es una excusa barata. O sea, que el niño se bañe solo. ¿Tú a qué edad empezaste a dejar que tus hijos se bañasen solos? Escúchame, yo te hablo de mí. Acuérdate que yo a los ocho años estaba en una pensión. Es verdad. Viendo solito, con mis padres en París y tal. Entonces, lo que no se puede hacer es que el niño que tiene ya nueve meses, diez meses, se bañe solo. Claro. Bueno, ojo, no os he contado, o no sé si he contado, tú a los ocho años te quedaste en una pensión. Yo a los nueve. Claro. A los nueve, mis padres me depositaron en un pueblo remoto de Irlanda. Madre mía. Yo solo. Y me metieron a las tres de la mañana en una casa de unos señores que hablaban un idioma que yo solo sabía decir yes y no. Con nueve años. O sea, ahora con nueve años les tenemos casi en la cuna. No, no. Véase el ejemplo que está dando Lolaso. O sea, que es exacto. La tertulia que tenía. Yo, de todos modos, también te digo una cosa. Es una excusa. Es una excusa barata, además. O sea, por no dar la cara. ¿Y el otro qué excusa ha dado, por cierto? El otro que dice que tiene una gastroenteritis porque fue un cumpleaños de no sé qué y que cree que tomó algo que no estaba bueno y tiene una gastroenteritis. El que no está bueno es él. Pero si en abril ya tuvo otra. Es que, a ver, es que tenemos que hablar con Daimiel, yo creo. Es que tenemos que hablar con él porque me preocupa su estado físico. No, te digo una cosa, de todos modos. No llega a los 60 como nosotros ni de coña a este ritmo. Escúchame, no llega ni a los 55. Al paso que lleva, con lo poco que se cuida, no llega a los 55. Y eso que no ha empezado la NBA. Todo esto ahora que no tiene trabajo nocturno y tal y tal. No le des vueltas. Que es excusa. Los dos están como rosas. O sea, uno está dejando que el niño se bañe solo y está descojonado de risa. Y el otro, tres cuartos de lo mismo. O sea, que nadie va a tener... A ver si cada día va a tener una cagadera a Daimiel. Claro. Ha tenido una en abril, otra en mayo. Ahora otra en septiembre. No me lo creo. No me lo creo. Claro, 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 claro. Que tiran la piedra y ahí queda eso. O sea, nos han echado toda la porquería encima con todos los haters nuestros. Porque claro, los adoradores de Lolaso y de Daimiel son haters nuestros, claro. Entonces nos los han tirado todos ahí y ahí queda eso. Cuando no somos malos perdedores, somos malos ganadores. Cuando no hacemos trampas. O sea, yo me he cargado. Pero mira, claro, pero es que no podemos luchar contra eso. Simplemente denunciar hoy aprovechando que no están ellos y mira que no somos gente que aprovechemos. Pero bueno, lo denunciamos y nada. Pero mañana será otro día. Entonces mañana vamos a... Lo que teníamos que haber hecho hoy lo vamos a hacer mañana. Y bueno, grabaremos, en fin. Y ya debatiremos sobre los juegos y todo eso, por cierto. Yo creo que de todos modos... O sea, nosotros nos ponemos a disposición de los seguidores de Daimiel y de Lolaso que elijan la forma que quieren de concursar. Porque claro, es inadmisible ya. O sea, porque cuando ganamos, porque ganamos. Cuando perdemos, porque perdemos. Entonces que digan los seguidores de la secta de Daimiel y de Lolaso, ¿cómo quieren que juguemos? Bueno, de hecho... Porque te acusan a ti siempre de que no, de que haces señales, de que te dan señales, de que las preguntas ya las conoces. Bueno, pues jugaremos con los ojos vendados y ya está. Mira, es verdad. Un blind indicio. Un blind indicio. Un indicio ciego, joder. ¿Qué? ¿En lo que has dicho? Blind, ciego, blind, ciego. Joder, si yo ahí no llego. Ya sabes que eso... Tú has estado... Yo he quedado en una fonda nudo. Claro, lo que pasa es que, joder, hoy teníamos, pues hubiésemos hablado de la Liga Andesa, de que ha empezado la Euroliga... Porque, por cierto, el mate de Jordan... Bueno, efectivamente, teníamos que hablar del mate de... Otro día estuve viendo un vídeo que yo creo que mañana, a ver si rescatamos, pero como es de la NBA, igual... En fin, haremos, piratearemos un poquito. ¿No? No, no, no. Bueno, aparte del de Michael Jordan, es que a lo largo de la historia de los concursos de mates ha habido unos cuantos que han hecho ese mate. Y está muy bien. Y el de Jordan, te diré que no era el que salta más atrás. Es que hay algunos que pisan, el último... Es que, claro, es diferente. Pisan pisando la línea de tiros libres, pero como seguimos hacia adelante, y hay otros, en cambio, que saltan un poquito más atrás. Y ahí, bueno... Pero yo en partidos no he visto... He visto pocos mates como el que hace el otro día el Jordan, ¿eh? En partidos yo, no sé, igual en algún... No lo está. Una cosa de ese entorno, es una cosa de concurso de... No, no sé, igual sí, ¿eh? Pero vamos, que fue una animalada de lo que... Pero además, sin que pareciese que... Sí, sí, que iba tan sobrado y tal, el tío... Joder, vaya, vaya, vaya máquina. Pues eso, que empezó la Euroliga, joder, que... Bueno, ganó el Barça al Efe, ganó el Madrid, ganó el Vasconia. Una buena jornada, bueno, el Valencia le metieron bien, pero bueno, eso... El Barça en Andorra... Claro, luego perdieron el Barça, en fin, que había... Había cosillas ahí para comentar, pero bueno, las comentaremos mañana. Oye, por cierto, que no hemos empezado con las valoraciones aquellas que hacíamos Lolaso y yo de Liga. Habrá que volver otra vez. Esa sección tendrá que meterse. ¿Cuál? ¿Cuál? Los mejores y los peores de... ¿Cómo se llamaba? Ah, colgados y descolgados. Los mejores y los peores, tío. Se me va la cabeza ya, a ciertas edades. Colgados y descolgados, sí, sí, lo que pasa es que, claro, llegamos con tantos temas allí, becandentes, que... Bueno, y nos quedamos, y te recuerdo que nos quedamos en el octavo mejor jugador español de la historia, la semana pasada. O sea, que... Pero bueno, que tenemos toda la temporada para hacerlo. O sea, que... Vale, vale, vale. Por cierto, he venido... He venido... Me acabo de hacer una resonancia magnética. ¿Qué? Bien, 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 bien. Además, era de las... De las resonancias esas, era un poquito... O sea, te metían bien en un cubículo, pero el cubículo era relativamente corto, con lo cual no te... Sabes que hay algunas que son súper cerradas y son mucho más agobiantes. Entonces, esta era... Y nada, me han dicho que tengo un corazón muy grande. Bueno, siempre lo has tenido. A pesar de los haters, tú sí has tenido un corazón muy grande. Lo que pasa es que... Lo cual me he quedado... Me he quedado con ganas de preguntarle si eso es bueno o si eso es malo. Sí, es verdad. Claro, porque yo creo que un corazón grande en principio es bueno, porque, claro, eso, joder, yo tengo muy bajas pulsaciones, porque con una pulsación, claro, una contracción de esa y tal, pero por otro lado también, cuando tienes el corazón grande, también tienes ciertos riesgos asociados al... Que no es mi caso, que estoy como una rosa. ¿Cuándo pasas por el Matarife? Eh... Pues el 19 de noviembre, creo. ¿Qué cae eso? Nada, eso cae en un martes. O sea que... Haremos una previa, me despediré de vosotros, por si no vuelvo, en fin, todo eso. Yo he pasado dos veces, eh. Por eso, por eso, joder, pues mira tú ahí qué bien estás. Triunfando... En manos del mejor, Julián Villacastín es el mejor. Triunfando... Sí, creo que no es Julián, pero bueno, está bien. O sea, el doctor Villacastín. ¿Es Julián? No. Sí, Julián Villacastín, sí, sí, Julián, Julián. Sí, sí, seguro. Sí, hazme caso a mí. A ver, no, 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 a ver. No, voy a perder yo a mi cirujano. Julián Villacastín, cardiólogo, sí señor, muy bien, Ciro, joder. Hombre, dice que es lo mío. No es nada personal que te haya revisado, eh, pero es que la historia está en tu contra, joder. Oye, he recibido, mira, he recibido el Gigantes, joder. A mí no me lo mandan. No, a mí, no, yo lo pago, eh, o sea... Vale, 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 qué bonito. Mira, además viene doble porque viene el de la NBA y luego aquí lo del Mundial, que ya parece que pasó como hace mucho, ¿no? O sea... ¿Sabes lo que le faltó al Gigantes? ¿Qué? Me hubieran metido mi agenda de viaje del Mundial. O sea, de eso que iba publicando en el Expo... Claro, claro. 15 reportajes de esos, seguro ha sido maravilloso. Pero bueno, ellos se lo pierden. ¿Qué le vas a hacer? Para el siguiente, para el año que viene, ya tendrás que empezar a moverte un poquito, ¿no? Para ir a Tokio. Estoy en ello. Ya empecé a moverte... Antes, oye, antes de acabar el viaje de China ya estaba pensando... ¿Sabes qué pasa? Que llevo desde Barcelona, que no voy a los Juegos Olímpicos. Había ido a Seúl. Yo también, yo también. Barcelona, hice la final vuestra olímpica. No estuve en Los Ángeles, pero narré la final olímpica vuestra de Los Ángeles y los partidos... Pero claro, y ahora llevo mucho y Tokio es una ciudad especial para ir. Sí, Tokio, hombre, ahí fuimos campeones del mundo y Tokio... No sé si en unos Juegos Olímpicos... A mí Tokio, en general, Japón, me flipó mucho. No sé si en unos Juegos Olímpicos... Bueno, será muy manejable la ciudad, pero bueno, que molan. Los japoneses molan. Ya no sé, ¿se puede decir Japós o no? No, es despectivo, ¿no? Bueno, ¿a quién le pregunto? ¿A quién te pregunto? O sea, ¿cómo te voy a preguntar a ti si no tienes...? Los japos, es un ser cariñoso, los japos. ¿Sí? Sí, queda bien, queda bien. Bueno, igual el director después nos dice que... No, bueno, pues nada. Vamos a consultar, vamos a consultar. Consulta a Nacho. No lo cortes, Nacho. Que lo... El japón es despectivo, que lo corten. Bueno, yo tengo... ¿Sabes que tengo un sobrino japonés yo? No, ¿y eso? Sí, sí, sí. ¿Por parte de Ruth? Sí, por parte de Ruth. Su hermano se casó con una chica, con Chío. Con una japonesa, efectivamente. Y bueno, ahora están separados y ellos viven en Japón y tal. Y entonces tuvieron un hijo que se llamaba Kai. Bueno, un atleta... Bueno, un japonés que mide... Mi sobrino debe estar ya igual. No sabe muy bien por qué, pero es un vigardo importante. Sí, sí. Y ha hecho... Hace atletismo y tal. Igual, no. Para Tokio no creo que llegue, pero igual para los siguientes juegos lo mismo aparece. ¿Y no le metes? Se llama Kai Peche. Kai Peche y de... Kai Peche. No, no. No. Kai de nombre, Peche de apellido. Kai Peche. Kai de segundo y queda. Y queda. Y queda mal o queda bien. Peta y pe... A ver, porque lo mismo ya tiene algo en... Espera un momento, a ver. Kai Peche. Nada. No. No ha hecho nada todavía suficientemente bueno como para salir en internet. Pero bueno, todo se andará. Bueno, tío, pues nada. Mañana nos vemos, ¿no? Cuatro al final, ya lo has visto, ¿no? Perfecto. Y además esto, Siro, ya te adelanto que esto no lo vas a cobrar, claro. A ver, escúchame. Yo ya sabes que estoy aquí para mor a hablarte. Y tú, Ria... Por estar con los amigos y pasar un rato. Estamento que voy a hacer el día 18 antes de la operación, te voy a nombrar uno de mis herederos. Albacea. Nómbrame a Albacea. Ya repartiré yo bien el dinero, no te preocupes. Bueno, pues nada, recordamos y os recordamos a todas y a todos que si no estamos en el plató grabando es por culpa de Anthony Daimiel y Pablo Lolaso. Que quede eso claro. Claro, según uno tenía que agarrar de las de la muerte y no ha querido aparecer. Y según otro, tenía que venir al niño. ¿Y te acuerdas cuando fallaba uno de ellos que venía el director? ¿Te acuerdas aquella época que el director estaba allá? Pero eran otros tíos. Yo también. Ahora está... No sé, no sé dónde está. No sé dónde está. Ahora tiene una vuelta. Alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, pues ya he hecho unos trajes a medida. Hay que hacer más este programa así a dúo. Porque me gusta así. Para el que no está, para ponerlo bien, ¿sabes? Para ponerlo, hacerle una foto. Sí, somos un poquito los de barrio... No, barrio sésamo no. Los de los Muppets estos que estaban en el teatro. Los dos viejillos en el teatro que siempre pasaban y luego comentaban la jugada. Somos un poco eso. Pero bueno, que... Oye, pero siempre con alegría. Pues nada, me voy a comer porque he estado en ayunas. Estoy en ayunas desde la una y media. Me voy a pesar, tío. Media vaca. No sé, no sé qué habrá. Voy a hablar con... No sé si me ha dejado el mayordomo, la ama de llaves o la cocinera. No sé si me ha dejado algo. Bueno, voy a preguntar. Bueno, te veo mañana, Siro. Un abrazo. Adiós. Venga, adiós. Vamos del Aro.